El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello Niño chiquitico, niño parrandero, canta con nosotros los aguinalderos El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello La Virgen María viene en su burrito, pidiendo aguinaldos para su niñito La Virgen María viene en su burrito, pidiendo aguinaldos para su niñito El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello El niño bendito pasó por Irapa, buscando las hojas para las hallacas El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello De tierras lejanas venimos a verte No sirve de Guiria, la estrella de Oriente De tierras lejanas venimos a verte No sirve de Guiria, la estrella de Oriente El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello El niño bendito nació caminando, San José no supo ni como ni cuando El niño bendito nació caminando, como ni cuando El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello El niño Jesús, chiquitito y bello, que salió de Guiria pa' Puerto Cabello